Nuestra próxima gran meta es llegar a los 200,000 suscriptores. Apenas nos faltan unos 14,000 y algo. Y para eso cuento contigo que no te has suscrito, pero que eres habitual en esta plataforma. Hazlo, activa la campanita y comparte nuestros contenidos en tus redes. Con eso harás posible que otras personas se enteren de que existimos. Y si se animan, que también se suscriban. 200,000 suscriptores a la vuelta de la esquina y lo vamos a celebrar con todos ustedes. Gracias de antemano. ¿Cómo tú te percatas cuando una persona ha llegado para bien a tu vida? ¿Hablo de un amigo o de tu media naranja? La respuesta es muy simple. Sientes que todo va para mejor. Sientes que se está dando un proceso en el cual te motivas a dar lo mejor de ti y esto se debe a que esa persona es la chispa para que eso ocurra. Aquí viene todo esto, a que no se puede decir lo mismo en el PLD de cara a la llegada del liderazgo absoluto de Danilo Medina, que tiene ya poco más, poco menos de dos años, desde el momento mismo en el cual el expresidente Fernández abandonó ese barco. Pero esto no es una exaltación del que se fue. Se trata más bien de que tras el liderazgo de Danilo Medina, lo que tenemos es el saldo de dos personas que decidieron irse de este mundo de la manera más horrenda. Me refiero a César Prieto y a más recientemente Reinaldo Pared Pérez. Claro que esto se le pega a Danilo Medina. Usted dirá, si es danilista, no sé, que yo estoy siendo muy, digamos, psicorrígido con la figura de Danilo. Pero espere un momento, porque yo voy más lejos. Voy a pisar el acelerador. Incluso si se descubriese que lo que hizo Reinaldo fue por un tema estrictamente clínico, porque se agravó el asunto que él tenía y que aquello lo asumió en una depresión que le hizo asimilar o entender que no tenía otra salida, aún así eso se le pega históricamente a Danilo Medina y salpica su legado histórico con aquel líquido escarlata. Me estoy refiriendo. ¿Y por qué soy tan categórico en esto? Bueno, ocurre que muchos han olvidado aquella promesa que le hizo Danilo Medina a Reinaldo Pared Pérez cuando le prometió, o más bien le pintó el panorama, de que podía competir en las primarias internas del PLD. Estoy hablando de finales del año 2018, principios del año 2019, cuando ya el tema de la reelección o la posibilidad de quitar el bendito nunca jamás no era posible. Y allí estaba bailando también Carlitos Amarante Barret, Francisco Domínguez Brito, y me parece que incluso hasta el mismo Francisco Javier García. Compitan, compite Reinaldo, que tú eres uno de los grandes favoritos a quedar como el candidato presidencial de este partido. Amén de que Reinaldo y Danilo están en una condición de igual a igual. Aún así, Reinaldo le creyó. Danilo Medina le vio la cara de idiota a él y a los demás. Y ya ustedes saben lo que pasó. Pero por si ustedes no lo recuerdan, vamos a ver este corte de poco más, poco menos de un minuto, en donde el mismo Reinaldo Pared Pérez nos dice lo que realmente pasó allí. Sorpresivamente, más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un año estuvo montando su proyecto político, utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado. Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia. Se observa una cara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad. Basado en tal situación, he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta y de total parcialización. Mi trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana está ahí. 44 años de militancia ininterrumpida, ocupando todas las instancias partidarias hasta llegar al secretario general, representar a nuestro partido en todas las circunstancias y coyunturas, en fin, en las buenas y en las malas. Ahí ustedes escucharon a un danilista consagrado como Carlitos Amarante Barret quejarse de que había un candidato que tenía la preferencia del gobierno y que por lo tanto contaba con los recursos necesarios para sacar ventaja a los demás. Él se está refiriendo, evidentemente, a Gonzalo Castillo. Pero luego escucharon al mismo Reinaldo Pared Pérez hablar y hacer la misma denuncia y esa realidad es la que lo lleva a retirar su pretensión de ser el candidato de ese partido. Algunos dirán que eso fue política, que eso no fue personal, pero tengo para decirles que Reinaldo Pared Pérez sí lo tomó personal. Si no, pregúntenselo a su esposa hoy viuda, la señora Ingrid Mendoza, que por algo no quería ella que Danilo Medina y otros fueran a ver a su esposo, a Reinaldo Pared Pérez, en misa, a lo que sea, del cuerpo presente, que el partido, que el Congreso, nada de eso. Pero sigo y ya esto es una revelación más sensible. Prepárense. Si Reinaldo no podía ser el candidato presidencial del PLD, dado lo que vimos ahí, y que a su vez había una promesa de Danilo Medina hacia Reinaldo de que compita porque él tenía muchísimas posibilidades, y ya ven ustedes en voz del mismo Reinaldo lo que terminó pasando, apareció de la nada Gonzalo Castillo y se alzó con todo. Pero después de eso, y aquí viene revelación, vino el tema de la candidatura vicepresidencial de ese partido. Se le propuso a Reinaldo Pared Pérez la posibilidad de. Pero yo no puedo decir que Reinaldo dijo que no, pero en verdad imagino que eso fue lo que él hizo porque no concibo un escenario en el cual tengamos a un Reinaldo Pared Pérez siendo el vicepresidente o candidato a vicepresidente, nada más y nada menos que del penco Gonzalo Castillo. Yo más bien, aunque no tengo la información, me atrevería a jurar que Reinaldo Pared Pérez tomó aquello como una ofensa. Pero sí se habló, se palabreó la posibilidad de que Reinaldo fuese el candidato vicepresidencial. Pero voy todavía más lejos, y sé que esto que voy a revelar ahora, mucha gente en el PLD lo sabe. Cuando la esposa de Reinaldo, enojada por el tratamiento que le había dado el partido a la figura de su esposo, decide romper e irse de manera explícita y categórica a la fuerza del pueblo, es Reinaldo quien le dice que no lo haga. Reinaldo le explica a ella algunos temas históricos, etc., en fin, de la pertinencia de no dar ese paso. Así que todo el mundo sepa que la esposa de Reinaldo se fue a apoyar la pretensión de Leonel. Yo pudiera interpretar esto de la siguiente manera. Creo que Reinaldo, a sabiendas de que Danilo quería que él se fuera porque no le apetecía a Danilo tener el más mínimo voto interno disidente, le hace la maldad quedándose. Es como el jefe que, por ejemplo, se da cuenta de que hay un empleado que quiere que lo liquiden y que comienza a comportarse mal, y él lo que hace es que, de maldad, a su vez, no lo vota y le aguanta todo. Pudiésemos describir ese escenario, pero quizás a la inversa. Me refiero a que Reinaldo Pérez se queda aguantando cosas porque no quiere hacerle el favor a Danilo de irse. Y ahí es donde tiene entonces más sentido de la foto aquella con Leonel. Este es mi amigo Leonel, queriendo decirle a Danilo, bueno, si tú quieres que yo me vaya, bótame, pero yo no me voy a ir. Eso y otras tantas cosas que pudiesen parecer chismes de barrio, pero a eso fue a lo que Danilo Medina condujo al PLD. ¿Qué se puede esperar de un presidente que instauró en nuestro país una caquistocracia? Danilo Medina le vende el sueño a Reinaldo Párez Pérez y a otros, pero en especial a él que, en teoría, era el que tenía más, digamos, el fuste de ser el candidato presidencial. Les vende la idea, la esperanza de que compitan para luego salirles con el tema de Gonzalo Castillo. Esa fue la promesa que Danilo Medina nunca le cumplió a Reinaldo, quien, a decir de José La Luz, lo único que le faltó fue llegar a ser presidente de la república. Pero, peor aún, luego le ofrece la candidatura vicepresidencial de Gonzalo Castillo. Acompaña al compañero Gonzalo, sé su vicepresidente. Señores, en verdad, yo creo que eso Reinaldo y su esposa en su momento lo tomaron como una ofensa, como una desconsideración. ¿Usted se imagina que Reinaldo Párez Pérez hubiese aceptado eso y que hubiésemos tenido una dupla, un binomio Gonzalo Castillo, candidato presidencial, y de vice Reinaldo Párez Pérez? Claro que sabemos perfectamente que Danilo Medina hizo eso con su segunda, esperando que Reinaldo Párez Pérez declinase y le dijese que no. Ariel Lara, mi colega y amigo, está en YouTube con su plataforma Visión RDN. Allí también él analiza la realidad de República Dominicana, da primicias, tiene entrevistas muy interesantes, y también se va fuera del patio con unos análisis de geopolítica que son simplemente exquisitos. Visión RDN con Ariel Lara. Puedes entrar cuando gustes en YouTube y darte una dosis de comunicación y periodismo alterno y diferente en República Dominicana. Atención, Edi Olivo, en www.controlandoelegido.com hay una versión extraoficial sobre el tema de Reinaldo que está corriendo que pudiese pulverizar todo lo que se ha dicho hasta ahora, todo lo que ha comentado desde Uchi Lora, Marino Zapete, Ricardo Nieves, etc. Porque, bueno, incluye ahí también a Julio Martínez Pozo, que era amigo de Reinaldo Párez Pérez. Y esta versión extraoficial que comparto con ustedes y que incluso pudiese derrumbar todo lo que nosotros hemos afirmado acá. Pero que igual la comparto porque caramba. Esta versión plantea que la decisión que tomó Reinaldo Párez Pérez estaba estrictamente vinculada a su condición clínica. Esta versión dice que no tuvo que ver absolutamente nada con un tema político. Supuestamente, hace dos semanas, Reinaldo Párez Pérez se hizo un estudio local, no fue al extranjero como él solía hacer con este tema. Y ese estudio arrojó que aquello había hecho metástasis. Ya ustedes saben que cuando una persona pasa por un proceso de quimioterapia, radioterapia, etc. para eliminar ese tipo de patógenos, siempre queda la posibilidad de que vuelva, de que haga metástasis. Entonces, supuestamente, ya él tenía o se le había confirmado eso, que estaba pasando por ese tipo de proceso. Y esto habría sido una noticia simplemente desalentadora para Reinaldo. Y fue esto lo que lo llevó a tomar la decisión de llevarse su existencia, su vida, al otro plano. Si esto fue así, pues entonces tendríamos que descartar lo político. Pero oigan algo, oigan esto. Amén de que sea una versión extraoficial que esté corriendo, yo me voy a poner un poco paranoico. Y voy a pensar, o me voy a arriesgar a pensar, que de repente también este rumor se lanzó con premeditación y alevosía. Ahora, porque hay alguien, y voy a omitir su nombre por ahora, a quien simplemente no le interesa que se siga batiendo el tema político. Porque, indefectiblemente, si se bate el tema político, aunque Reinaldo no esté bailando en el asunto, la gente va a pensar que esta persona tenía que ver con aquello y que lo mejor para evitar esa conexión es que la gente piense que en verdad fue un asunto clínico. Y para llevar, o más bien dirigir la gente a esa conclusión, nada más fácil que poner a circular la versión de que supuestamente él habría consultado a un médico en República Dominicana, que es más bien una doctora, hasta eso se tiene especificado en el rumor que se trató de una mujer médico. Y ese estudio que ella le entregó a él determinaba que el asunto había hecho metástasis. Claro, esto último es una lectura mía, partiendo de la conclusión positiva que le daría a esa persona que todos asumamos que aquello tuvo que ver directamente con una depresión, una baja emocional, un estado de ánimo débil, supo que el asunto volvía, de nada le valió el sacrificio y otras tantas cosas por las que pasamos los seres humanos cuando nos enfrentamos a la catástrofe de esa enfermedad llamada cáncer. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Quise compartir esto con ustedes. Pienso que ya es hora de que en la cajita de comentarios de este video usted termine sacando su propia conclusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!